Y ante la falta de acuerdo para la aprobación de la ley electoral y la de partidos políticos, representantes de la sociedad civil y dirigentes políticos, cree que República Dominicana no contará con estas legislaciones para el proceso eleccionario del 2020. Nuestro compañero Juan Reyes nos presenta los detalles. Para el excoordinador de participación ciudadana, Cándido Mercedes, los partidos han jugado al tiempo para no aprobar la ley de partidos y continuar sin regulación en los procesos electorales. Entonces, considera que ya no hay tiempo porque además de la legislación se requiere el reglamento de aplicación de la misma. Y entonces no vamos a tener ley de partidos, pero ojalá le damos todo el apoyo a la Junta para que siga mediante reglamento, resoluciones, haciendo lo que tiene que hacer porque la Constitución le permite hacer lo que hizo. Igual posición tiene Ito Bisonó, que estima las cúpulas partidarias se rehúsan a cumplir la ley. Quiere decir que agosto está al doblar de la esquina donde termina una legislatura y no se ha aprobado la ley de partido político y perime. Sin embargo, Edi Olivares se mantiene optimista de que se apruebe esta legislación. Va a actuar conforme a lo que el momento requiere. Y los propios líderes políticos son los que han podido darse cuenta en este momento de la importancia de una regulación. Advierten que la falta de la ley de partidos y la electoral afectaría la labor de la Junta Central Electoral. Porque para la Junta era más fácil una ley. No es lo mismo tú decidir por reglamento, por la irresponsabilidad de esos actores políticos de no darse la ley, que ellos tengan que asumirlo. Bueno, no, lo que se juega es a tener control, a seguir teniendo control sin tener el respaldo de la popularidad. El plazo dado a la comisión que estudia la pieza vence el próximo jueves y la legislatura concluye el 26 de julio. Juan Reyes, CDN.